hoy todos los amantes de los animales pues vais a sentir que es un café delicioso y sobre todo porque siempre nos quejamos de cuántas cosas faltan por hacer por los animales pero no siempre arrimamos el hombro para poder conseguir que las cosas mejoren y funcionen un poquito mejor os traigo a un invitado muy especial que a él le gusta llamarse el loco de los perros y diréis empezando por ahí cómo van a ir las cosas bueno no había tenido animales hasta que max le enamoró un perro que hizo que cambiara toda su visión y que empezara a hacer cosas un poquito diferentes es el cofundador de my pets y sobre todo viene con una filosofía hacer que las cosas cambien os presento a guillermo el faro muy buenas guillermo muy buenas rosa muchas gracias por la invitación y por la introducción el loco de los perros cuéntame es lo que pasó bueno así es un poco como empiezan a catalogar tanto mis amigos como mi familia después de dos años y medio de proyecto y de ocho años que max entró en nuestra vida es un labrador chocolate y yo previamente no había disfrutado de la compañía de ningún perro si me gustaban los animales pero no había tenido ese contacto más directo la pregunta que me hago cada día es cómo he conseguido ser tan feliz sin poner un perro antes en mi vida entonces por la cantidad de valores que nos aportan de fidelidad de acompañamiento de honestidad de sinceridad y sobre todo de paciencia que tienen a raíz de un poco de todo esto y viviendo como vivimos en gran canaria que somos afortunados porque estamos en las islas afortunadas empecé a detectar un gran problema que había a la hora de poder disfrutar de la libertad de elegir dónde ir con con max y con mi familia tengo tres hijos y a mi mujer y evidentemente se nos complicaba mucho el poder desplazarnos ni te cuento salir de la isla es decir max hoy por hoy no conoce la península porque evidentemente mi perro no yo no lo veo no concibo que vaya en una bodega de un avión y por tanto pues bueno pues a raíz de todo esto pues me involucré en este proyecto y sí la verdad que encantado porque las reacciones que está levantando y las expectativas que está generando son son increíbles y hacen guau de hecho creo que es la mejor expresión fíjate que yo pensaba que tenía coincidencias contigo pero no sabía que era tantos yo tengo una labrador pero esto es canela no es chocolate sólo tiene cuatro meses ya revolucionó mi vida porque yo no sabía que se podía tener un perro tengo también tres hijos y posiblemente también bastante locura a la hora de arrimar el hombro con con proyectos o con ideas nuevas claro has dicho que llevas dos años y medios luchando por este proyecto y a mí esto me parece muy importante porque hay gente que nos escucha que son emprendedores o que tienen grandes ideas o que quieren desarrollar la de suya y claro dos años y medio dándole pico y pala pico y palo que esto es importante si a ver tiene tiene su explicación mal y esto es para todos los emprendedores cuando con mi socio nos metemos en este mundo nos metemos por una venta de un pienso un pienso normal habitual de muy buenas características pero que hay más en el mercado por tanto mi inquietud como parte de la sociedad es salir de la caja estar out of the box es decir intentar generar algo que pudiese llamar la atención de una comunidad y de ese valor a ese pienso porque el pienso de por sí pues hoy hay muchos y era difícil diferenciarlo es cuando yo le presento a mi socio a my pets pero en una primera versión es cierto que la palabra pivotar ha estado muy presente en el proyecto de ap my pets y evidentemente es lo que ha generado esta dilatación de dos años y medio tenemos actualmente una aplicación en las redes en la cual bueno pues es de descarga gratuita y es la primera versión que ahora estamos cambiando ¿Qué ha pasado en a my pets? Pues que como buen emprendedor pues tenemos una idea tenemos un sueño y no estamos formados para desarrollarlo y entonces me meto directamente a elaborar una aplicación es decir invertimos 35.000 euros en una aplicación saltándonos todos los pasos del mundo startup habidos y por haber sí claro lo digo porque porque es un es un máster lo que haces ahí decir oye evidentemente tenemos una pp vale sí la tenemos tenemos unos 2200 leads o clientes por así decirlo dentro de la pp no era el el objetivo final evidentemente en este contexto y a partir del año pasado empezamos a introducirnos en el mundo startup los pasos que hay que dar el mvp la validación las métricas todo esto es importante no vital no para para poder desarrollar cualquier tipo de de emprendeduría y además te encuentras a mogollón de gente que te ayuda o sea es increíble cómo es que crea esa comunidad de emprendedores en la que es curioso porque te vas soltando y entonces le vas contando tu vida a todo el mundo y mi mujer me decía es que le cuentas la idea a todo el mundo y te la van a copiar digo no no cariño el resto del mundo tienen su día a día y sus cosas y les agrada que les cuentes tu idea y tu proyecto porque además te pueden dar puntos de vista diferentes que pueden dar ideas y pueden aportar y sobre todo apoyar el lo que es el modelo de negocio global no por tanto es muy interesante lo que me ha ido ocurriendo durante estos años el crecimiento que se ha generado como como emprendedor acercándonos a aceleradoras acercándonos a cursos y acercándonos a métodos que señores es muy difícil inventar algo nuevo ya es decir para inventar la rueda ya se inventó hace mucho tiempo si es cierto que de vez en cuando aparece estas grandes ideas estos grandes unicornios y demás pero nos ha servido para para pivotar y es por esa la dilatación de los dos años y medio que hemos tenido fíjate que yo le diría a tu mujer que ideas se pueden copiar muchas pero negocios muy pocos porque todo el mundo quiere tener una idea pero llevar una idea a un negocio y tener esa resiliencia ese pico y pala el poder conseguir venderlo el comunicarlo el que tengas clientes que sean recurrentes eso es muy difícil todo el mundo dice yo ya pensé en un palito con un trozo de azúcar y yo ya pensé en el chupachos antes pero no lo hiciste que creo que ahí van a una diferencia eres emprendedor antes guillermo antes de todo esto y yo creo que incluso por bueno pues por familia vale también me viene me viene el concepto de emprendeduría hemos sido familias siempre autónomos gente que se busca la vida gente que busca ese negocio y por tanto si lo he tenido siempre en mi sangre no hice una tema de emprendeduría ya para el 2005 estuve cuatro años con esa emprendeduría y luego por temas particulares y personales pues tuve que volver otra vez a los brazos de esa nómina cómoda y sencilla pero que evidentemente no te permite expresar lo que llevas dentro yo creo que el que es emprendedor es emprendedor y por mucho que esté dentro de una empresa y tenga que tenga esa hablemos de seguridad mensual siempre va a tener esa afinidad y puede haber empresas muy afortunadas de tener esos autónomos como diría yo autónomos ocultos vale que le dejen claro es decir que les dejen respirar que les den ideas a sus negocios que tienen ideas a sus empresas que permitan que se equivoquen también porque el emprendedor oye pues en nosotros no se equivoca más mucho pero lo que tú decías esa resiliencia o ese conocimiento que vamos adquiriendo por el camino es súper importante para poder generar luego mejoras y pivotar lo que estábamos comentando en esa pivotación una cosa que ocurrió en a mypets fue que en la primera versión no aparecía lo que está para nosotros es la palanca principal de lo que es el proyecto vale y es a mi advice es un servicio que hemos dotado a la aplicación y en la cual ahora vamos a introducirnos un poco más para que veáis el motivo de por qué arrancamos esta segunda fase con muchísima ilusión y con muchísimas ganas la verdad es mi paso a mí a mi advice o si yo tengo si yo te digo en de tripadvisor así que te lleva tripadvisor tripadvisor te lleva a hoteles a restaurantes a sí y es la validación y la valoración de la calidad del servicio y de los productos que te venden pues vamos a activar a mi advice o vale a mi advice o es la calidad y el comportamiento de nuestros perros es un método que se ha puesto en el cual a través de unos pasos que vamos a ir acompañando al usuario dentro de mypets va a ir consiguiendo un nivel u otro tenemos tres niveles empezamos en el nivel más básico en el cual pues oye pues tenemos que certificar y justificar que tenemos una cartilla que tenemos unas vacunas es decir que tenemos o que hemos cubierto lo que es la parte del bienestar animal vale decir nuestros perros a la hora de tenerlos tenemos unas obligaciones tocabas entrar en el mundo dog friendly con un cachorro de cuatro meses y esto te va a suponer una serie de obligaciones que has tenido también para con tus hijos es decir oye al de cuidarlo al de alimentarlo al de vacunarlo vale pero ahora mismo estamos en una sociedad que queremos ir más allá con por tanto tenemos que empezar como sociedad a generar servicios y a generar situaciones en las cuales podamos integrar a estas mascotas en el día a día pero tanto a mypets como a mi advice o tienen tienen dos palabras fundamentales en sus valores y en su núcleo una es el respeto y la otra es la responsabilidad las dos van de la mano es decir hemos creado una frase que nos gusta mucho y es que una una gran responsabilidad que la que tenemos de tener un perro y hacer todo lo que tenemos que hacer alrededor de él nos va a otorgar un gran poder y va a ser el gran poder de poder llevarlo a cualquier lado eso sí sin que molesta a nadie esa palabra respeto vale al igual que nosotros los perros pueden tener malos días y en esos malos días si vemos que está inquieto o que no se comporta como como tenemos esperado lo que tenemos que hacer es abandonar esa zona es decir relajarlo llevarlo en parque tirar a la pelota es decir buscar alternativas para que no molesten al resto de comensales estamos en un restaurante o al resto de huéspedes estamos en un hotel no esa situación de que hay es que mi perro es así en a mypets no tiene cabida el perro no es así el perro es como queremos nosotros hacer y por tanto aparece ya ese segundo nivel hemos pasado el primero de bienestar animal que es a través de ese veterinario el segundo nivel ya llegamos a través del adiestrador vale es decir empezamos a darle unos conocimientos básicos al usuario para que entienda las necesidades de su perro no al revés creemos que cuando vamos a un adiestrador vamos a adiestrar a un perro y lo que vamos es a darle conocimientos al usuario de lo que necesita un perro de por qué le está haciendo esa llamada atención cómo podemos corregir esa conducta o por qué está generando dicha conducta esto va a acabar ante un juez un juez canino vale porque estamos hemos creado una con un convenio con la asociación nacional de adiestradores profesionales por tanto tenemos 211 jueces actualmente en activo a nivel nacional que valorarán la conducta de nuestro perro a través de un programa que se llama ciudadano canino ejemplar es una simple prueba que tiene 10 ejercicios en el cual el juez dictaminará si nuestro perro está o tiene esa esa socialización mínima una vez que nos dé el acto ya tenemos el nivel desactivo un momento guillermo antes me pases al tres porque esto sí que me parece importante puntualizarlo para mí no es lo mismo el concepto de adiestramiento del conocimiento sobre todo porque no es lo mismo o el concepto de lo que tengo yo de un adiestrador de un etólogo que me enseña cómo funciona su comunicación y la forma de conseguir aceptar y no adiestrar para que el perro haga que salte tres botecitos se siente cuando yo le digo o de repente tenga algo que se mueve tipo marioneta qué diferencia hay porque yo personalmente no quiero que nadie para poder llegar a un segundo nivel tenga que hacer que pase 10 pruebas como si un máximo tienes tienes toda la razón gracias por el punto de decisión rosa no es una distremiante es una educación canina es decir a fin de cuentas la educación yo creo que se tiene que dar tanto en la casa como con el profesional que vayamos a recurrir si necesitamos recurrir las 10 pruebas son muy sencillas son pruebas de un sienta de un tumba de un de una dependencia emocional de que te pueda tocar un extraño y no te vayas a revirar de que te vaya de que te salude yo a ti rosa y que tu perro no me salte por la euforia o por la intención de protegerte o son son ciertas pruebas simplemente socialización ya no son pruebas como tú dices de adiestramiento como tal vale por tanto lo que estamos intentando emular con estas 10 pruebas es es el día a día de un pasear vale de que no me tire de una correa de que vaya conmigo a mi lado de que disfrutemos los dos del pase del día a día vale luego ya están efectivamente hay pruebas de adiestramiento en las cuales pues hay diferentes metodologías y concursos correspondientes a ese adiestramiento no no esto no es un concurso esto es que nuestro perro tiene que pasar un mínimo de socialización para que pueda empezar a interactuar no solamente con la herramienta de my pet sino con los diferentes locales que va a encontrar en la propia herramienta como te digo para para llegar al nivel 2 además de hacer ese ese apuesta al día de nuestras cartillas que las vamos a digitalizar vamos a subir las cartillas a nivel digital y por tanto ya no habrá necesidad de tener que llevar la cartilla encima que el 98 por ciento de la gente que sale a pasear con su perro no la lleva vale es decir la inmensa mayoría no lleva la cartilla pero si lleva su móvil por tanto les vamos a ayudar a que cumplan con la normativa y con la ley vigente en la cual tiene que llevar a su perro perfectamente identificado una vez que ya tengamos las cartillas digitalizadas podremos acceder a locales que se encuentran dentro de la aplicación del nivel 1 oye todos esos locales que estamos adhiriendo que ya son que ya son doc friendly ahora les vamos a decir activa tu nivel 1 y te vas a garantizar de que el perro que acceda a tu local tiene por lo menos la vacuna tiene el chip tiene la cartilla y también tiene un seguro de responsabilidad civil vale que además tenemos que cumplir con la nueva normativa que ha salido en febrero y que se aprobó y que estará vigente a partir en el septiembre tendremos que tener todos los que tengamos un perro un seguro de responsabilidad civil con a my pets vamos a facilitar la adquisición de este seguro estamos trabajando con empresas de seguros para para incluso poder dar la bonificada vale decir para que el primer año por lo menos sea gratuita y nos ayudemos a poder cumplir con esa normativa cuando yo visitando voy visitando estos locales estos negocios nos pasaba a maxi a mí y a mi familia vale que llegamos a un hotel a un restaurante y entonces te decían jo que qué bonito tienes al perro ni me he enterado que estaba no o oye que bien se porta y me faltaba decir oye que chulo pero me falta digitalizar esos esos likes no a través de my pet iremos cogiendo de forma digital esos likes que nos dicen los negocios en función del comportamiento nuestro perro entonces la herramienta no solamente va a tener en cuenta a nivel de educación a través de autólogos a través de profesionales que nos puedan educar de forma canina a nuestro perro sino también el poder valorar al poder recoger esas valoraciones no profesionales pero que son gente del día a día que tiene su restaurante que tiene su hotel que tiene su pelotería que tienen que son veterinarios y que van a poder darle esa valoración de conducta a nuestro perro mi veterinario mi veterinario no sabes cómo recibe a maxi a maxi a pella ella acaba de introducirse ahora con nosotros es la segunda labradora de chocolate que tenemos la la adoptamos nos la encontramos por por el camino y es increíble porque se llevan muy bien maxi ella no perdona dime cómo 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 pretendéis romper la objeción para que los restaurantes y otros sitios consigan ese nivel uno porque a mí me da la sensación de que esto ya es una creencia de cambio poblacional en el asumir que por historias o fantasmas que les dijeron es que los perros lo destrozan todo es que van a conseguir a huirte a clientes que alguien no diga bueno pues si sólo un 10% de la población puede llevar un 20% ese perro yo prefiero evitar ese 20% y quedarme con los que no no vaya a ser que tenga sus problemas como vais a romper esas objeciones mira cualquier tipo de negocio lo que quiere es y más hablando del mundo animales la información de quién va a ir a su negocio es decir la tranquilidad de la seguridad ha habido restaurantes que me han pedido si esta aplicación se podría aplicar también para personas es decir oye me puedes catalogar el tipo de persona que va a venir a mi restaurante me va a dar problemas no me va a dar problemas la va a liar no la va a liar espejiguero no espejiguero como como anécdota no cuando activamos a my pets y lo metemos dentro de negocios ese negocio va a saber ante una reserva qué animal le va a llegar por ejemplo oye voy con max de nivel 2 vale perfecto yo ya sé que tiene una socialización que ha pasado una educación canina que tiene unos mínimos cubiertos y además yo le puedo decir la puntuación que tiene max dentro de my pets porque evidentemente es un juego vale que cada vez que le dicen un like o cada vez que dicen que me gusta tu perro va a ir cogiendo más puntos por tanto también va a haber una especie de batalla interna regional nacional e internacional de cuál es el más el perro más molón de todos porque como voy cogiendo puntos entonces la propia herramienta está preparada para que a ese negocio que tiene esa duda de joder me gustan los animales pero qué pasa con aquellos clientes que no les gustan los animales a mi pets viene para decirles oye tranquilos porque nuestra herramienta lleva por delante la palabra respeto lo que estábamos comentando vale es decir normalmente suele ir muy de la mano que tú veas a un perro educado y una comportación y un comportamiento ideal de alguien afín me entiendes de una persona que lo lleva atado de una forma apropiada con los mismos valores es muy es muy poco típico vale yo siempre suelo poner este ejemplo no es decir de una persona violenta vale una persona que que busque camorra con un labrador tranquilo y maravilloso no pues normalmente llevará un perro agresivo que además lo habrá educado para tener agresividad y para generar esa agresividad por tanto normalmente suele ir de la mano vale que le damos a esos negocios la la tranquilidad que incluso oye pueden ocurrir algunas cosas pueden ocurrir algunos comportamientos más deseados pero que están cubiertos a través de un seguro de responsabilidad civil es decir la tranquilidad una vez más y sobre todo la responsabilidad porque aparezcamos en sus negocios con nuestros perros y podamos disfrutar de un momento muy cómodo y muy agradable hemos preguntado hemos preguntado a mucha gente que que no son afines a las mascotas y que no no les molestan los animales pero no no les gustan o sea no 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 se sienten cómodos en cuanto les preguntas cómo se sienten al lado del perro un ciego te dicen que no que no tienen ningún problema o les faltaría más porque en su cabeza ya tienen preconcebido que ese perro vale está preparado para no molestar está bien cuidado está bien acicalado no huele si hay una serie de características que hacen especial a ese perro además de que son los ojos de un ciego vale en amai pets hemos cogido como referente este tipo de perro y queremos que nuestros perros no molesten estén bien atendidos vale este bien acicalados y no huelan de tal forma que cuando tú lo dices a ese tipo de personas si se sentaría al lado de un perro esas características que dice que no tendría ningún problema voy a ser el pepito grillo vale de pet pero a lo mejor así eso te ayuda incluso a pensar si tú en vez de poner un perro de una persona ciega dices tendrías algún problema en sentarte con una persona que tenga una parálisis cerebral o que tenga una discapacidad en un restaurante al lado todo el mundo te diría que no que vamos que ni de coña sabes políticamente no estamos concebidos para poder decir sí que te molestaría pero menos del 5 por ciento de los restaurantes están adaptados para que pueda entrar una persona y lo sé de años estuve trabajando con gente que tenía lesiones medulares y que tenía tetraparestia y ir a un restaurante simplemente aquí en mi zona en Valladolid era un suplicio un suplicio y lo que terminaba sucediendo era que entre varios teníamos que conseguir levantar una silla que pesaba más de mil kilos por como estaba conseguida conceber entonces necesitamos 20 personas para levantar un escalón de a lo mejor de 10 centímetros sabes que pero a ellos no les molesta pero no está preparado ni adaptado puede ser que en esta situación pueda ser parecido que la gente diga no no a mí no me molestaría pero que luego no adapte las circunstancias a como tienen que ser mira si es cierto que la sociedad gracias a los avanzando somos creyentes que una sociedad en la cual cuida y respeta a sus animales es una sociedad más avanzada más respetuosa y sobre todo más feliz por tanto hay que hay que trabajar vale que trabajar con no solamente con esos negocios sino también con esa sociedad en la cual y nos hemos encontrado que es muy muy minoritaria es gracias a nosotros sabes que somos mayoría es iría más del 50 por ciento de los hogares en españa tiene una mascota y por tanto ante esa mayoría lo que hay que generar es una conducta una conducta vuelvo otra vez del respeto si nosotros como comunidad dog friendly y dog lover buscamos ese respeto buscamos esa integración que no es una imposición es una integración friendly como le llamo yo es decir hay que hacerlo todo todo con diálogo oye si no me quieres en tu local o no me quieres en tu negocio o tu negocio no estará parado para que yo pueda asistir con tu local no te preocupes buscaré otros hay muchos o sea no no pasa nada pero no nos enfrentemos a ellos no es su casa es su negocio él decidirá cómo tiene que llevar su negocio yo cuando entré de esta forma en muchos negocios importantes y han visto el respeto con el cual he dialogado en nombre de la comunidad a my pet han acabado cediendo y han dicho me gusta como lo presentas me interesa porque me vas a dar tranquilidad y además ellos tienen como negocios herramientas para poder generar como te diría yo incidencias en la cual podamos ayudar vuelvo otra vez a la palabra ayudar a esa persona que la conducta no sigue la ideal a que tome conciencia de cómo puedo hacerlo mejor al final lo que tenemos que hacer esto ha habido ha habido business angels que han que han catalogado a my pet como una edupec porque al final lo que estamos haciendo es educar a una con una comunidad a la responsabilidad que conlleva tener un animal hablamos siempre mayoritariamente de los perros y perdonar a aquellos amantes de los gatos porque es el animal que más sale e interactúa con la sociedad vale por tanto lo llamamos el programa es my pet vale es todo junto a my pet porque aceptamos todo tipo de mascotas pero si es cierto que el programa mi advisor está más enfocado al mundo de los perros y también de los gatos porque ahora te comentaré de que al tener esa validación de la cartilla veterinaria y al tener una serie de información certificada el nivel 1 2 o 3 va a ser muy interesante para todos los animales que necesiten ser transportados y que por tanto al ser transportados tienen que tener un mínimo de vacunas de cartilla y demás vale para poder acceder a servicios de aviones o servicios de de trenes o de autobuses a través de arno y peces están viendo que es una forma rápida de verificar a través de un código qr que el animal cuenta con todas las necesidades para para poder abordar ese ese servicio que quiere que quiere prestar cómo conseguir el nivel 3 vale una vez más cogiendo likes vale y se pasará una última prueba esta ya es un poquito más se está trabajando con la asociación nacional de instaladores caminos cómo hacer una prueba de mayor resistencia en cuanto a dependencia emocional de mayor resistencia en cuanto a me cruzo con una hembra en celo o me cruzo o una paloma o hay al final son distracciones supletorias vale que yo tengo que conseguir que mi perro se mantenga quieto por tanto ese nivel 3 nos dará acceso a servicios muy complementarios o incluso a negocios que que saben o que ven que la tendencia es que la gente aparece con sus mascotas que él no es muy afín a las mascotas pero que oye que un nivel 3 le va a ofrecer un perro totalmente equilibrado y un perro es decir no se trata de que todos estemos en el nivel 3 no no eso es un club es un club muy 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 exclusivo y que no no accedes ni por cantidad económica no no accedes por logros propios que has tenido tú con tu perro el máximo beneficio que estamos trabajando y que y que nos va a costar pero que vamos a conseguir va a ser que nuestros perros puedan volar a nuestro lado y que puedan ocupar un asiento de avión pagándolo evidentemente como si fuese una persona más estoy hablando de perros superiores a 10 kilos vale es decir los que están inferiores a 10 kilos sabéis que pueden ir en transportín pero a estos si les van a exigir el nivel 1 porque es una forma rápida de verificar que tienen toda la normativa y que tienen toda la que cumplen con toda la legalidad a través de un código qr en cambio perros ya superiores a 10 kilos que tendrán que ocupar un espacio deberán tener este nivel 3 pero no solamente este nivel 3 porque cuando hablábamos con la compañía estábamos trabajando ahora mismo con aeroeropa y esta semana que entra vamos a hablar con 20 entonces son dos compañías interesantes que nos mueven a nivel nacional de una forma importante y claro éramos conscientes de que un vuelo de media hora no es lo mismo un vuelo de 8 horas por tanto al igual que un piloto tiene que ir cogiendo horas de vuelo conforme va cogiendo destreza un perro también tendrá que ir acumulando horas de vuelo para poder ir llegando cada vez más lejos conseguir ese nivel 3 sí que tendrá que repercutir la economía de lo que tenga esa familia porque claro puedes conseguir likes si tú te mueves por restaurantes o si vas a peluquerías pero alguien que a lo mejor económicamente que no tenga esos posibles puede ser que un perro esté muy bien educado pero no llegue a un casete de tercer nivel rosas tomarte un café si no tienes un euro para tomarte un café evidentemente probablemente no tengas la necesidad de activar a my pet porque probablemente pues tu perro no salga de tu zona de influencia y salga a pasear tres veces a ver que entiéndeme decir la herramienta no está hecha para los más de nueve millones de perros que ahora mismo en españa estrensados porque pues porque habrá gente por eso decimos esto esto no es una imposición el usuario va a ir consumiendo a my pet en función de lo que necesite pero claro activar el nivel 1 es gratuito eso es gratis no va a costar nada por tanto entendemos que ahí si incluso esa persona que tiene a su perro alrededor de su manzana y que no sale que no no lo lleva a ningún lado pues nos parece fenomenal pero bueno le vamos a invitar a que pueda activar el nivel 1 vale para que por lo menos oye lleve su cartilla siempre encima tengo una serie de beneficios muy básicos aquel que sea más aventurero que quiera ir más allá pues que quiere coger un tren o que pues oye pues tendrá que activar el nivel 2 porque esos servicios van a requerir de ese nivel para que puedan participar de ese servicio no y evidentemente aquellos a que ya quieran una plenitud que además le llamamos a estos del nivel 3 les vamos a llamar embajados vale son estos embajados son los únicos usuarios que van a ser capacitados para valorar a perros de nivel 2 y nivel 1 y no son adiestradores ni son profesionales pero ya tienen un nivel de conocimiento de la herramienta y sus perros tienen una capacidad de socialización que en cuanto yo me cruce contigo rosa y vaya con max y de repente rosa no me has dicho nombre de tu perro como se llama ari ariadna ari ariadna pues en cuanto max se cruce con ariadna y veamos que juegan muy bien y que ariadna tiene una educación chula te preguntaré oye rosa tienes a my pet así oye te lo puedo valorar entonces tú miras eres nivel 3 sí sí somos nivel 3 y tal entonces haremos esas migas me entiendes haremos esa esa facilidad de poder ayudarte y yo como usuario no profesional de explicarte cómo he llegado al nivel 3 es decir me convierte en un promotor de la herramienta luego también la herramienta estará preparada para que cuando yo entré en el parque y así lo haya autorizado yo en mi aplicación si entra en el parque con max toda la gente que tiene a my pet dentro recibiría un push vale siendo más de nivel 3 yo como usuario entro como un pollo hinchado vale por el prestigio que me supone que reconozcan a max como nivel 3 pero con la intención también de ayudar a la gente que está dentro del parque vale es decir ese concepto siempre de ayuda comunitaria es decir generamos la primera comunidad cien por cien dog friendly responsable vale ese es un poco el objetivo que queremos realizar en amai pet con la herramienta ese pasaporte digital canina estoy segura que lo vas a lograr guillermo y de hecho estoy ya te digo primera interesada en que todo esto funcione porque buscar casa esta semana santa que nunca me lo había planteado hemos tenido muchos rechazos sin preguntarnos ni cómo era nuestro perro ni cómo trabajaba y las personas que nos aceptaron al final no han tenido ni una sola pega o sea ni un ladrido ni la casa tirada ni nada mordido ni nada por el estilo pero ya por eso te digo lo de la parte de las creencias una última pregunta antes de que tenga que conseguir despedirte hasta dónde quieres llegar o sea que si no como emprendedor a los emprendedores vemos que la luna está casi casi a la vuelta a la esquina hasta dónde quiere llegar guillermo y paro con esta locura siempre te preguntan hoy sobre todo los business angels no decir oye y hay hay más de esto en él no lo he buscado lo analizado como valoración de la conducta en la forma en la cual estamos presentando nosotros que no solamente es a través de esa educación canina sino a través de esa socialización de copas llamémoslo de alguna forma de cervezas de cafés lo que sea no la hay por tanto dónde queremos llegar a todo el mundo no no hay ningún pero vamos ninguna 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 duda son más de 500 millones de perros los que se estiman censados más los que habrá sin censar es decir sin chepear no por tanto a todo el mundo y no solamente sino que vamos a ir haciéndolo en fases la primera fase la ocurre la generamos en canarias de aquí invadimos península una vez que ya hemos perfilado bien la herramienta esperamos llegar para finales de año a península y a partir de ahí empieza una instalada interesante europa y de estado del resto de europa pues ya nivel a nivel internacional pero queremos y se nos ha metido en la cabeza de que españa puede ser un destino turístico 100% doc friendly tenemos el clima tenemos las instalaciones tenemos playas tenemos un sitio maravilloso y por tanto ya hemos puesto encima de la mesa el reto en el gobierno de canarias vale a yaiza castilla le hemos puesto el reto de que canarias sea la primera el primer destino turístico del mundo doc friendly porque no lo hay no existe un sitio donde digas y ven con tu perro pero para eso evidentemente tenemos que trabajar mucho y tenemos que ser capaces como os digo de coger ese avión cómodamente al lado de nuestro de nuestros perros por tanto queda mucho por por hacer estamos muy emocionados y muy lesionados porque van a ir van a ir ocurriendo cositas durante este mes de abril y mayo que van a realmente a reforzar y a potenciar enormemente la herramienta y le van a dar solidez entonces no te puedo contar mucho más rosa pero pero sí es cierto que tú eres partícipe y ha sido tú ya sabes de lo que estoy hablando es un poquito y hace un poquito rosa ha sido quien nos ha ayudado a ver este paso y esto puede dar realmente una una solidez importante a la herramienta vale por tanto iremos contando dos cosas y cuando quieras volvemos a conectar y te vamos diciendo como vamos pero queremos llegar al infinito y más allá como decía vos la hierra estoy segura que lo conseguiréis guillermo y desde aquí desde café no es de mi nombre en personal desde mi persona tienes todas las herramientas abiertas para que todo aquello que te pueda poner en contacto pues es que tú lo has dicho los emprendedores es más fácil que nos ayudemos los unos a los otros y ese tipo de filosofía yo creo que sí que va con esa responsabilidad y ese respeto de los unos a los otros así que mil gracias por haber venido a mi casa a que te todas estas personas que son amantes de los perros y los que no lo son sepan que no tardando mucho en los restaurantes tendrán que ver que hay un perro educado y respetuoso que puede estar comiendo al lado aprovecho para que si si queréis en instagram en linkedin en estos sitios at my pet podéis seguirnos de tal forma que podéis ir viendo la evolución de la herramienta y los diferentes lanzamientos que vamos haciendo si es cierto que cuando se lance en el mes de junio en la segunda versión del aplicativo se puede descargar a nivel nacional evidentemente por tanto ya podrán digitalizar sus pasaportes sus cartillas todos a nivel nacional pero lo que es el producto a mi advisor vamos como se ha dicho arrancarlo en canarias para perfilarlo bien y llegar a península con una herramienta que guste que sea atractiva y que y que y que haga guau pues muchísimas gracias chicos ya habéis oído a veces simplemente se tiene que tener un sueño ver una un problema que existe en la sociedad y que tú tengas las ganas de poder buscar una solución y poder llegar a todo ello de hecho esto no sólo lo hacemos aquí en café en viven trayendo a los mejores sino que si tú estás queriendo arrancar un proyecto pues que sepas que ya estamos arrancando micrópolis que es un mastermind para gente que quiere emprender y que quiere tener ideas y sobre todo presentar las formas de una forma totalmente distinta creativa y con una estrategia de ventas que haga que su sueño no se quede simplemente en papeles sino que podamos llevarlo a cabo así que si quieres saber más información búscanos en tumicropolis.com y empezarás a ver cositas nos escuchamos en el siguiente podcast seguro que con otro café que nos haga pensar y crecer por dentro y por fuera muchísimas gracias